¿Está bravo? Oye, mía, 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 ¿está operada o no? Esta gata se ve, se ve que está, va de bonita. Está como muy muerta. ¿Está bien? ¡Mía! ¿Pintirles? ¿A la leche se acabó? No, ya tenía nada. Hay que dar yo para verlo. ¿Va con la señora Coca? ¿Se ve en el de leche? Ah, ¿quién es aquella? Es la cárdera o miñe. ¿A la viola? ¿Verdad? Sí. ¿A qué hora es? Está dormido, pero no la botella. ¿A dormir? Sí. A ver si tienes un tipo por acá. A ver... Y nos queda... Me voy a poner un poco de unas dos botellas. ¿Puedes hacerme el favor? ¿Ah? ¿Puedes hacerme el favor de cocarme dos? Claro. Aquí encima de la tenera le dejo cuatro mil, ¿eh? Por la mañana se va a acordar a las diez y media, se va uno para ver las cuatro. Porque después ya voy a estar. Ten para hacer una vuelta por el día o otro día. Ah, no voy a... Es que es el dinero, no lo haré... No quiere señor. Ya, vamos. Oh, no tengo una vuelta por mi! ¡A maya! ¿Get yogur! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, es la gatita. No le pegue. ¿Se pone enojada? Sí, sí. Lo muerde. Se pone enojada y lo muerde. Se pone enojada y lo muerde.